Todos los robos apenan, pero hay algunos que indignan, como es el caso del que sufrió el hogar Don Orione, donde le han llevado algo que realmente utilizan y mucho todos los días para mejorarle la calidad de vida a los niños y adultos que allí están. Uno se pregunta si quienes fueron a robar, si los delincuentes tenían una mínima idea de dónde fueron, de a quién le robaron y lo que significa y lo que impacta ese robo en la comunidad del hogar Don Orione. Hablamos con la hermana Mirta, que nos contaba lo sucedido. Recién nosotros ayer a la tardecita nos dimos cuenta porque la hermana Ofelia le dice a Seferino, vení a limpiar ese lugar porque cuando llueve, justo acá está en el canal, donde pasa el agua y viene toda la basura y se junta ahí. Y entonces le dijo, vení a limpiar. Y vino y no estaba el generador. Así que bueno, para nosotros es una pérdida grande porque es de suma importancia en el momento de que se corte la luz. Ojalá no se corte nunca, por un lado, ¿no? Pero por otro lado es algo caro que nosotros tenemos como un tesoro acá porque es de mucha utilidad. Imagínate, cuando se corta la luz, el no tener luz es una problemática grande en el hogar. Para nosotros es muy grande por varios motivos, ¿no? Los mismos colchones de los chicos se inflan a través de luz, ¿no? Y todos los chicos usan colchón inflable. Eso es uno, ¿no? Y después, bueno, todo el tema de la alimentación de los chicos, que hay varios que usan botones y varios de ellos con alimentación por goteo, con eléctrico, ¿no? Y después, bueno, el tema lavadero. Lavadero es fundamental. Acá nosotros todos los días estamos lavando ropa y, bueno, cuando no hay luz, no... Y se complica, ¿viste? Primero esperamos que alguien, bueno, ofrezca por ahí vendiendo porque sabemos que el que vino a robar es probablemente para volver a vender, ¿no? Y, bueno, al que se le ofrece que, bueno, que pueda ser solidario con el hogar, ¿no? Y con todos estos chicos que son de ellos, ¿no? Ellos son los perjudicados. Y, entonces, de que puedan denunciar y, bueno, de recuperar eso, ¿no? Y en el caso de que no aparezca, bueno, también recurrimos a la solidaridad de la gente que puede, ¿no? Colaborar de un poquito a un poquito y se pueda comprar uno nuevo, ¿no? Bueno, allí la escuchábamos a la hermana Mirta contando un poco de este robo del grupo de electrógeno, que, como bien decía, lo utilizan para cosas realmente muy importantes, ¿no? Para la calidad de vida de los que están allí. No habría que explicar nada en este sentido, ¿no? Y uno a veces trata de acercarse al hogar para visibilizar la necesidad de ayuda. No, hoy solo eso, sino hoy hay que decir que ayudan a comprar algo que les robaron. Cuando debería ser algo periódico que la gente, que la comunidad, que las instituciones, que el Estado apoye y acompañe a la gente del hogar de Noriones, las hermanas, ¿no? Bueno, y justamente tienen una cuenta bancaria, un alias también, para poder colaborar aquellos que lo decidan hacer. Pequeñas hermanas misioneras de la caridad, allí está el CBU y el alias, ¿eh? Para recordar fácil, tango.sur.playa. Lo dejamos un ratito así, que se vea pantalla completa, que la gente le pueda sacar una fotografía, básicamente por el CBU, aquella que no le confía al alias, pero bueno, está el alias y el CBU. Con lo que ustedes quieran, pueden colaborar, saquen una foto, para notarse esos números son un montón. Lo más fácil es que puedan, si tienen un celular a mano, le puedan sacar una foto a la pantalla y después ahí hacen la descarga del número y también de este alias para poder colaborar. Y ojalá que quienes estén mirando, si los delincuentes están mirando o alguien que los conoce, que devuelvan, de la forma que sea, pero que lo devuelvan. O sea, alguien se lo ofrecieron, avise por favor que este grupo electrógeno es del hogar, es robado y es del hogar de Noriones. Bueno, el titular, pequeñas hermanas misioneras de la caridad de Noriones.